Cuando un ser amado está herido, te sientes perdido. Quieres hacer algo, pero ¿hacer qué? La familia es de mucha ayuda, pero necesitas más que eso. Necesitas un equipo. FL Legal Group no está formado por una sola persona. Es un equipo completo de abogados trabajando para ti y para tu familia. Cuando un ser amado o tú estén heridos, llama a tu familia primero y después llama al FL Legal Group. FL Legal Group.